Luego de luchar varios días por su vida y pese al esfuerzo médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, murió Luis Eduardo Araque Sánchez, motociclista que había estado involucrado en un accidente de tránsito que le ocasionó considerables lesiones en su cuerpo el pasado 31 de diciembre. El hecho ocurrió en el barrio Primero de Mayo, cuando el hombre se movilizaba en su motocicleta Kawasaki de alto cilindraje, colisionando contra un vehículo particular tipo automóvil que, según versiones, había realizado un giro indebido, lo que ocasionó el siniestro. De la víctima se conoció que pertenecía al Club de Motos de Alto Cilindraje, quienes al conocer la noticia hicieron presencia en el centro asistencial para rendir un homenaje a Araque Sánchez.